Buenas gente, capítulo número 32 de MadGames Tycoon, ok, bueno, este es más un juego, ya le dije que es uno de mis juegos favoritos y el objetivo que tenía o que quería hacer era el objetivo, ¿qué es esto? el objetivo que tenía en mente era ser monopolio, adueñarme de todas las compañías bien, ahora había lanzado un juego, lo que tengo que hacer es promocionar algunas cosas, creo, a ver cómo viene la mano con esto quiero ver los juegos, esto vamos a cerrarlo, 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 hay algo que esté vendiendo, sin espacio, suscripciones, 3 millones esto tampoco va mejorando demasiado, este martirio, hoy es hoy, no me ha ido muy bien parece ¿cuántas semanas van? ¿18.000 semanas? parece que hay algo raro ahí, bueno, no importa, vamos a seguir con la cuestión vamos a darle un poco de promoción al juego, ¿cómo está? no sé qué estoy haciendo, tengo que prestar atención 85, sí, requiere un poco de campaña de marketing, auto repetir, muy bien televisión, oh, cancelá, hombre, no vamos de nuevo, crear campaña, juegos, ah, está, hoy es hoy, este necesita, muy bien nuestras consolas, 1.74 y la roja, 60 y pico, bueno, Orange Duo a darle un poco de promoción consola de videojuegos, Orange Duo, me dijo, sí ok, televisión, perfecto, listo, con esto mejoramos un poquito, vamos a crear un paquete para el juego hoy es hoy, no, investigar, necesito irme acá abajo, hombre, vamos actualización de pack, actualizar juego, hoy es hoy, vamos a ver qué pasa ok, muy bien, vamos a hacerle un poco de velocidad, opa, demasiada, bueno, 2, hay algo un poco normal bueno, por el momento no tengo nada que hacer, nada que fabricar, tengo un tercio del servidor ocupado, así que no está mal, creo que sí crear un juego, no, tengo 36 semanas, televisión, fútbol, vamos a hacer un intento, vamos a hacer un programa de, vamos a hacer un software más, como estoy con el dinero, 500 millones, igualmente tengo para comprar la otra compañía me falta, pero, vamos a ver, en qué pasa con eso, por este lado lo que vamos a hacer es el juego nuevo, vamos a hacer un sucesor, ya tenía ese tipo de juegos, ya creado acá, acá, y como me fue 75, no me fue mal, así que vamos a hacer el sucesor de este, ¿cómo se llama? Cantate algo 2, claro, cómo no, claro, cantate algo 2, este va a ser a pleno, como tiene que ser, para toda la familia, va a ser televisión, con la T, ¿no? televisión, acá está, y qué otra cosa, televisión, y esto básicamente qué es, tendencia a simulación, televisión, comedia, cocinar, colonización, citas, ciudades, ciencias, cine, sacatacumbas, cazadores, tesoros, hay que buscarle algo que esté más relacionado, administración, algo así, y ángeles animales, como, o algo que esté relacionado con eso, televisión, que se le puede poner, algo, con simulador, citas, cocinar, codrilos, comedia, comida, consejos, conquistas, conspiraciones, cricket, crimen, ciberespacios, moño, todas las opciones que hay, no se me ocurre cuál podría usar para un simulador, economía, no, sí, vamos a ver, economía, a ver qué pasa, juego de simulación, simulación, autorealismo, ok, este ya no lo había hecho, yo creo que es el juego que lancé, bueno, vamos a ver, de qué se trata, simulación, gráficos espectaculares, este género, elementos de estrategia, también son bienvenidos para estrategia, ok, eso va a ser uno, y el otro, va a ser estrategia, nos cuidamos, este género, se me llaman reflejos rápidos, reflejos rápidos, ah, no son necesarios, ok, bueno, con el motor nuestro que tenemos a pleno, perfecto, licencia, no quiero ninguna, vamos a, bueno, la PC, nuestros juegos, obviamente, que después van a ser menoporios, van a sacar todos para mí, nada más, me voy a obligar, a que saquen solo juegos para mi consola, como tiene que ser, comprar kit y desarrollo, no, y acá me da una pauta, bueno, yo lo voy a poner todo así a pleno, es bien temible, vamos a ponerle gráficos, historia, duración, sí, a pleno, funciones un montón, la copia de seguridad, que me deje solamente la máxima, ok, perfecto, ahora sí, a por él, en todos los lenguajes, gráfica, vamos a ponerle 15, 15, 35, y 30, a ver cómo me va con esto, muy bien, perfecto, está en pausa, muy bien, vamos a asignarle a toda esta gente, que hagan sus funciones, cada uno a lo suyo, animación, todas completas, muy bien, este que hace mejorar la gráfica, todas completas, muy bien, esto que mejora la jugabilidad, todas, muy bien, qué más me queda, no veo, este que repare los errores, queda la música, mejorar el sonido, reparar todo, muy bien, y tal vez quede algo más aquí, acá, no, ok, no queda más nada por agregar, ¿verdad? no quiero que se me escape, ni uno, ajá, no, ok, espero que tenga todos completos, el video, bueno, ok, muy bien, para adelante, vamos a hacer un poco de velocidad, a ver qué nos dice, mientras tanto, vamos a hacer una, el simespacio, una actualización, a ver qué pasa con eso, actualización de simespacio, a ver si puedo vender algo, había un método, un método, que yo podía, hacerle algo a eso, que me dejara convertirlo, ¿dónde estaba eso? a ver, yo no me acuerdo bien, pero sé que había un lugar, donde yo veía, cómo, podía manejar, cambiar los juegos, a ver, mis juegos, si me deja, mis juegos pack, mis juegos cartas fan, mis juegos conceptos, mis juegos fechas, no me da ninguna, mis juegos packs, no, yo no me puedo acordar, gente, qué bronca, no me puedo acordar, ¿dónde estaba eso? a ver, los servidores, opa, pero, se me pone esto encima, agregarse, convertir, acá está, acá estaba, precios de suscripción, convertir de MM a 2, ok, cuál tenía que ser, simespacio, ¿verdad? sí, simespacio lo vamos a convertir, free to play, sí, porque ya, a ver, vamos a asegurarnos, de que está como el, reverendo demonios, tiene suscripciones, 3 millones de suscripciones, seguirá generando eso, cálculo, ¿no? las suscripciones la pagan 5 dólares, cálculo que será, suscripción anual o mensual, yo igual sigo facturando, así que poco me importa, suscripciones, esto viene flojo, ¿qué es lo que necesita? no sé, órdenes, pero si no, se están comprando, a ver, producir juego, hoy es hoy, hace menos, cien, si, ya, no mucho, no mucho más, a ver, esto que se apuren, con esta cuestión, esto ya está pleno, me falta, esta, crear marketing, para mi otra consola, la Orange Town, bien, publicidad, sí, este tiene publicidad, espacio 5, vamos a darle publicidad, a espacio 5, a ver, juego, espacio 5, espacio, 4, perdón, a ver, cómo me va con esto, porque no puede ser, que me tenga, de esta manera, esta gente, ¿algo nuevo para investigar gente? Nada nuevo para investigar, ¿alguno quieren más funciones en Virusi 2? No sé, la próxima tal vez, sí, grande, vamos a elegir nuestro juego, Cantate Algo 2, Marterio, Hoy es Hoy, y, y, espacio, la otra vez había elegido, la dúo, vamos a elegir la Dan, ahora, a ver cuánta gente, en síntesis, ah, bueno, igual no, mucho, cuánto, 3.000, 5.000 más hubo, nada más, poco, eh, no sé, hago un poquito más de fans, nada más, bueno, a ver cuánto falta para terminar con este proyecto, cuánto queda, cuánto queda, ¿me alcanzará el tiempo? Yo no sé, estoy medio ahí corto de tiempo, creo, no sé si llegaré, eh, a ver, lo que termine con el, este, bueno, ya está, termina la promoción, sin espacio, muy bien, ahora voy a hacer el nuevo marketing para el juego nuevo, juego nuevo, se llama, Cantate Algo, ¿sería Cantate Algo Titán 2? Bueno, lamentablemente, no sé si voy a llegar a tiempo, porque no me están dando, creo que no me van a dar los números, ¿cuánto han lanzado un juego nuevo? ok, que te llueva, que te llueva finito, me alegra por vos, a ver, ¿quién es más? ¿quién es más? ¿quién es más? vamos muchachos, que queda poco, se me va a acabar la carreta, antes de que termine esto, ¿quién es más? a ver, algo, más juegos, está bien, bien, bueno, me alegra, pero, no me esperaba, vamos a hacer los 150 mil, no sé, y una actualización, ya que estoy vendiendo, actualizar juego, Marterio, hoy es hoy, a ver si levantan las ventas, ¿cómo tengo más cantidad? ¿cuánto faltan? 16 semanas, y de esto me queda, uy, después esperar un poquito a los otros, creo, no sé si llegaré, gente, no sé si llego, no sé si llego, la verdad, a cómo están las cosas, medio difícil, medio difícil que el chancho chifle, dicen, ¿no? a ver, vamos a sacar una actualización, para el, sin espacio, por las dudas, sin espacio, hubo bastantes actualizaciones, pero bueno, todo el tiempo, descarga totales, era gratis, ¿no? bueno, sigo subiendo fenomenalmente, el dinero, me quedan 10 semanas, y la, todavía, no puedo terminar, 9 semanas, no llego, no llego, como un salame, me apuré, a hacer eso, y ya había hecho un juego, creo, bueno, otro que, 2 millones, bien, 8 semanas, y no llego, bueno, estará fuera de moda, ¿no? que va, que me va a quedar otra alternativa, que aguantármela, que tontuelo, gente, que matanas que me mandé ahí, ¿eh? no, ahora no, bueno, voy a ver, cuando se largue el próximo, con el próximo, y ya, a ver qué género se viene, no llego, no, ni de casualidad, llego, ni poniendo la mejor voluntad, podré llegar a tiempo, fuera de tiempo, fuera de onda, completamente, un desastre, gente, que macana, che, bueno, tengo a todos contentos, se acabó, una semana, no llego, no llego, llegaré, llegaré, espero que sí, a ver quién es, el mejor juego del año, quién lo hizo, estudio del año, Rockstar Games, porque, juego del año, COD451-3, bueno, llegaré, 74, casi, casi, mira, ya, espera, espera, pausa, termino justo, mira vos, lanzar juego, lanzar ahora, y si, que voy a hacer, producir nosotros, en una semana, bueno, el color, vamos a agregarle un póster, también, damos de regalo, en síntesis, ¿cuánto? por favor, no desesperes, sigue subiendo, bueno, ahí ya se empieza a parar un poquito, no llego, todavía no puedo llegar, bueno, por lo menos, mejor que el otro, 79, por favor, 70, no, 78, bueno, gráficos, sonidos, gráfica, mira, la rompió, gráfica, la jugabilidad, la cago con eso, no sé cuál está el problema, creo que tengo que contratar empleados más acordes a lo que es el departamento de, ¿cómo se llama? de control de calidad de juego, ahí estoy fallando, creo, tengo que poner personas especializadas en esa área, voy a buscar después cuáles son, dónde tengo que poner la gente que tengo que poner en cada lugar, voy a ver si consigo eso y a ver si puedo optimizar los puntajes, porque no puede ser, hombre, bueno, lanzamos el juego, cantote algo, vamos a producir, ¿cuántas copias se vendió de este? todo el tiempo, ¿y copias cuántas? lo tengo, todo el tiempo, órdenes serán, bueno, vamos a ponerle un millón por las dudas, producir juego, cantate algo 2, hacerme un millón, ya está, ahora, tranquilo, vamos a ver, qué juego podemos hacer, están de moda, los arcades, perdón, y el fútbol americano, así que bueno, esto lo voy a dejar por el momento aquí, ya que avanzamos un poquitín más en lo que es en esta saga, en la próxima ya junté un poco de dinero, así que voy a comprar la otra empresa que me falta, bueno, de las tantas que me faltan, y ya con estos juegos creo que voy a ir avanzando mucho más rápido, y voy a ver eso, lo de optimizar los trabajadores, voy a buscar la lista, dónde está metido eso, y a ver si mejoro en los juegos, si influye que los, no tenga los, como se llama, los profesionales adecuados para cada área, porque es, qué sé yo, en esto de desarrollo está, hay que llenarlo de programadores, esto, hay que llenarlo de, no sé, distintas cosas, cada uno tiene su profesión, estos por ejemplo, sonidos están todos al máximo, porque es departamento de sonido, pero bueno, los otros todavía no pude, ver bien cuál es cuál, así que me falta configurar mejor eso, para tener más eficacia, en esa parte, así que bueno, eso es todo, en la próxima voy a trabajar en estos días, para ver cómo organizo esa gente, y vendré con nuevas novedades para esta parte, así que bueno, nada gente, gracias por todo, y nos vemos luego, bye, gracias.